Y tu fila información, no tiene el 30 en corrupción Y es fácil, es fácil, tú en todo, y a mi cerebro no devolv Demasiada información, demasiada ingenuidad ¿Qué es peor? La verdad, el álculo con enfermedad Los vientos que movían a la humanidad, no soplan más Cantan, luchan, tan tipo ilusión, tanto bla 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 Van a quedar lobotomizados, oh oh Siempre van a quedar lobotomizados, oh oh Sin pensar Tiene tu fila información, no tiene el 30 en corrupción Es fácil, fácil, tú en todo, y a mi cerebro no devolv Hace unos años atrás, el mundo ibas a cambiar Y mirad, qué pasó al final, y qué cambiosos vos De casa a trabajar, de trabajo al sofá, la vida se va Tanta lucha, tanta rebelión, tanto bla 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 Van a quedar lobotomizados, oh oh Siempre 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 van a seguir denembiotizados, oh oh ¡Sin pensar!